De la matada de fe Bueno, creo que nos volvió a faltar concretar las chances de gol que tuvimos Pero el partido que hicieron los jugadores de León fue muy bueno Entregaron absolutamente todo Aunque creo que pudimos haber concretado alguna situación más de gol Bueno, el partido me deja hoy por momentos el dominio nuestro en la cancha Vi algunas cosas buenas La defensa estaba bastante bien parada hasta que cae el segundo gol Pero noté buenos pasajes de juego Por ahí no lo vi tan errático como vos decías Lo que sí que bueno, no es una cancha fácil para jugar, es un rival duro Y en varios pasajes vi bien al León No, creo que la sensación de la derrota es molestia siempre Pero no tengo nada que reclamar a los jugadores porque dejaron absolutamente todo en la cancha